¡Te haces el amor! Me llamo Dante, vivo en Lima y todo el verano he venido dos veces por semana a Arte para Crecer. Aquí aprendemos a hacer música. La música para mí y para toda mi familia es muy importante. Porque venimos de Jauja, una ciudad de la sierra, donde hay muchas fiestas y músicos. ¡Uf! ¡Uy! ¿Quién va a estar acá? Jauja, ay mi tierra, te recuerdo con ternura. Hoy ausente con tus noches. Sí, tengo una casa en Jauja y una banda. Hoy nuestra profesora Beatriz nos enseñó a usar latas para hacer nuestros instrumentos. Hice mi baqueta y mi latongo. Cuando terminamos las tocamos por primera vez. Cuando me tocó dirigir, tocamos muy fuerte. ¡Corrón! 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 En las semanas siguientes, practicamos bastante. Amiga Luisa y yo practicamos flauta. Por eso hoy estamos listos para hacer las cosas bien. Mis papás ya llegaron y muchos papás de mis compañeros. Todos llevamos a nuestros papás a sentarse. Es que ellos no conocen la escuela. Creo que casi nadie se equivocó. Al final nos aplaudieron. Todos salimos muy contentos a celebrar. Ahora nos podemos llevar los instrumentos a casa. Y practicar hasta que empiece el otro ciclo de arte para crecer. ¡Pancho vicio!